Mejoramiento vial rural es uno de los grandes objetivos de la actual administración municipal que la preside el alcalde Roberto Viñán, llegando a todos los barrios del Cantón. Es así que a través de la Dirección de Obras Públicas y con una semana de avance, se están ejecutando los trabajos de limpieza y adesentamiento de la vía que conduce, desde la Panamericana hasta los barrios El Verde, Cangonamá Grande y Cangonamá Chico, perteneciente a la parroquia El Arama, para lo cual, Maquinaria Delgad Macará con sus técnicos, están desarrollando trabajos de compactación con el rodillo, dinamitando rocas y realizando el astrado de los sitios donde emerite hacerlo. Son 6.5 kilómetros que se están interviniendo. Los trabajos esperan culminar en los próximos días. La Directora de Obras Públicas se refiere a la importancia de esta obra y los trabajos que desarrolla la Municipalidad de Macará para mejorar las condiciones de vida de alrededor de 40 familias en estas zonas eminentemente productivas del Cantón. Lo que estamos haciendo es un trabajo de limpieza y de resalteo a la vía. También han existido tramos en que hemos tenido que colocar el lastre para poder conformar y en este momento estamos realizando ya trabajos de compactación, como es con el rodillo y regando el agua que es el trabajo complementario para poder realizar la compactación. Son 6.5 kilómetros desde la Panamericana, desde la vía principal hasta Cangonamá Grande. Bueno, aquí en este tramo hemos estado trabajando aproximadamente una semana. Una semana en donde también se realizaron trabajos de dinamitar rocas que en este tramo, como conoce la ciudadanía del sector, pues hay mucha roca en el sector y entonces también hemos tenido que utilizar ese tipo de trabajo para poder conformar la vía como está ahora. Prácticamente estamos ya un 90%. El día de mañana ya concluimos nuestro trabajo aquí en ese sector y así lo estamos haciendo en algunos sectores del Cantón de Macará.